Vamos a hablar con el señor Pablo Feldman. Así es, estamos ansiosos por verlo. Feliz Día de la Primavera, señor Pablo Feldman, para usted también. Muchas gracias igualmente para ustedes. Y la verdad que para todos los rosarinos, ¿no? Porque la conducta que se ha observado en la jornada de hoy, y lo reflejaban nuestros equipos de exteriores, ha sido muy buena. En líneas generales ha sido, podríamos hasta decir, ejemplar, ¿no? Cuando en realidad uno no tiene que ser ejemplo, pero por lo menos tiene que hacer lo que le toca. Y sobre todo teniendo en cuenta que ha habido sobre la marcha una serie de situaciones absolutamente fuera de lugar o impropias, ¿no? Ese grupo que el sábado de la tarde salió a tocar bocina otra vez. Lo bueno es que el mismo auto fue y vino tres veces en 20 minutos, con lo cual quiere decir que eran poquitos. Y esto no es por desalentar posiciones enfrentadas a las que uno tiene desde el punto de vista de que lo que hay que hacer es quedarse en casa, sino para describir. Lo mismo ocurrió en algún momento de la tarde, cuando, por ejemplo, en alguno de los portales, probablemente de los más leídos en la ciudad de Rosario, salió una nota con un representante de los gimnasios que decía que el 90% de los gimnasios estaban trabajando y que no solo eso durante la mañana, ¿no?, del sábado, sino que estaban llenos de gente que era conmovedor el apoyo. La verdad es que es todo mentira eso, absolutamente. No solo porque lo corroboró y lo verificó la gente de control urbano de la municipalidad y la secretaria del área, sino porque además uno podía dar una vuelta. Y tengo la fortuna de tener amistad y relación con mucho, aunque mi cuerpo diga lo contrario, con muchos de los titulares de los gimnasios, gente respetable, laburante, seria, preocupadísima. Te diría que de los dos o tres más importantes de la ciudad que estaban cerrados y están cerrados. Entonces, ojo con las fake news, es decir, con la pandemia o con la infodemia. ¿Por qué? Y porque esto genera algún efecto contagio que hace que la conducta se vaya haciendo gregaria y motiva situaciones impropias. Yo quiero referirme a dos cosas. Primero, ayer a la noche se llegó casi al 95% de ocupación de camas críticas en la ciudad de Rosario. Eso es muy complicado. Si bien hoy se abrieron más de una docena en el hospital provincial por parte del gobierno de Santa Fe, estamos en el límite. Para que eso baje, tienen que bajar los casos. Hoy, otra vez, estamos pisando los 700 casos. 652. Habíamos sentido alivio sábado y domingo con 400 y pico, pero era propio de la carga. Veníamos de 710 y 708 el viernes y el jueves. Entonces, y ahí tenemos un cuadro tremendo, ¿no? 13.482 casos. En las últimas 24 horas, 8.700, de los cuales 1.213 son de aquí. Y ese número de arriba de todos, el de los 429 muertos, nos debe llamar a la reflexión. Porque es más que el avión cayéndose todos los días, como decía un epidemiólogo. Este es un dato que debería conmovernos, que debería dejarnos a todos estupefactos y reconcentrarnos en lo que tenemos que hacer, que es quedarnos en casa la mayor parte del tiempo. Felicito a los comerciantes, a los de calle San Luis, a los del barrio Chesorto, que son los del barrio, a los de los barrios en general, que están cumpliendo como tienen que cumplir. Los incumplimientos son de los que quieren ir a correr, los que quieren ir a tomar una cerveza, juntarse, muy bien los gastronómicos también. Hay que ayudarlos, por supuesto. En muchos casos el problema es de plata y el problema de plata se arregla con plata. Esto el gobierno de la provincia ha tomado nota y lo tiene claro. Por tanto, hay que seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, quedándonos en casa, limitando la circulación. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, dijo el 7 de julio, o sea, hace dos meses y pirolas, dijo el 7 de julio, si abrimos el AMBA, Rosario y Córdoba estallan. Ese 7 de julio, en Rosario había habido un solo caso. Veníamos de 10 días con 10 casos en total. Ese 7 de julio había 154 casos en la provincia. Hoy Rosario sumó 652. Hoy Rosario tiene una cantidad de casos que decuplica eso. Y en la provincia pasamos de los 450 de aquel día que Goyán explicó que si se abría el AMBA explotaba Rosario y Córdoba, de 451 a 26.300. Yo sé que son muchos números, pero hagamos una cuenta rápida. De un cine lleno a un estadio de fútbol repleto. Esa es la proporción. Y entonces pasamos de 6 muertos en Rosario aquel día y 263 a la provincia a los que tenemos ahora, que francamente son estremecedores. Por eso termino con esto deseando y asociándome a la celebración del día de la primavera que mencionaba Gabriela. Hay que quedarse en casa. No hay que hacerle caso a los terraplanistas, a los que están en contra de la vacuna, a los que dicen que esto es una gripecita, a los que sostienen que no pasa nada. Hay que cuidarse, hay que seguir con eso. Se está haciendo un trabajo correcto. No puede ser que Rosario pase de ser un ejemplo de un sistema robusto a ser uno de los peores momentos y peores lugares del país. ¿Eso por qué? Y porque se abrió el AMBA. Estaba equivocado la reta. Estaban equivocados los que pensaban que esto era abrir y vemos qué pasa. No. Hay que ir controlando con cuarentena inteligente. Abrir y cerrar. En eso está el trabajo de los epidemiólogos y por supuesto la responsabilidad política. Pablo, muchas gracias. A ustedes.